...que vemos que nos faltan más espacios en Culiacán, hay cinco ligas infantiles, ustedes saben muy bien, y básicamente eso es, arrancar con esta liga en todo eso, y en Hermosillo está el director de la recuperación, Fernando, para los niños y a los jóvenes, hacer algo nuevo en el Baywood infantil y juvenil para integrarse en el mismo plazo, pausa, y el señor Borroto es un scout muy destacado que ha trabajado para los piratas de Campeche, dos de ellos ya fueron firmados para profesionales, ¿están en la academia? Están en la academia, están en la academia, ellos saben que se han movido, ellos saben que han hecho prácticamente todo, yo soy Chivalato y yo solamente lo estoy sumando aquí a la directiva, me invitaron y nada me estoy sumando. Tenemos tres campos y este que ya está se va a remodelar, también tendremos una trotapista, tendríamos áreas de piñata, y tenemos los baños, esto prácticamente nosotros, nosotros hemos practicado nosotros, y ahí me dicen un verso, que yo tengo un pobreza, que hemos ido a la zona de los niños, donde hemos llevado y les hemos llevado en todas las orientaciones, de traer a los niños.